Gilberto Javier, miembro de la Junta de Vecinos de la Organización Toribio Camilo en esta ciudad, visitó esta planta televisora para denunciar, de acuerdo a sus declaraciones, una deficiencia en la recogida de desechos en la zona. Quiero hacer una denuncia en este momento porque la Toribio Camilo está siendo abandonada por autoridades, tanto policiales como lo de lo que recoge la basura. La basura está, Morenín, me conoce, sabe que eso yo, lo he llamado, Morenín ha hecho un buen trabajo. Se llevan los contenedores porque dos contenedores para la urbanización Toribio Camilo, que también pienso mucho, Toribio, Do Toribio Camilo y la otra urbanización Toribio Piantini. Eso es un problema que hay porque a veces van a recoger la basura, la recogen la Toribio Piantini y creen que es en la Toribio Camilo y nos tienen abandonado parte de atrás. Por favor, si pueden, ayúdenos, Movisolucion, ¿a dónde está? ¿a dónde está? Ya en Río Jaya está igualito y la Toribio Camilo sigue por igual. Tienen como dos semanas que no van y usted ve esos bultos frente a la casa que la gente piensa que se van a mudar y es un viaje de basura, basura, donde quieren, la Toribio Camilo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.